Vamos a, mire, le estamos preparando una investigación muy interesante sobre casos muy importantes de cosas inexplicables absolutamente. Este caso de Chicoloapan en México, San Vicente Chicoloapan ha seguido creciendo, ya hay más videos de esta presencia, usted recuerda dos entidades que bajan desde el cielo, luego parece caminar en la tierra y luego se vuelven a elevar. Hay al menos tres videos captados por cámaras de seguridad y esto es verdaderamente extraordinario, lo ha estado investigando mi compañero Carlos Clemente y en una o dos semanas más se va a presentar en la televisión. Adelante, por favor. ¿Qué tal, señor? Buenos días y también buenos días a todos los que están ya conectados, aquí han identificado y bueno pues estamos en el lugar en donde fue registrado o registrada la presencia de estas entidades, aquí están las cámaras, aquí están los perros, aquí está el lugar y bueno pues ya hablamos con los dueños del material y bueno pues ya nos platicaron, incluso lo vio la señora, la que es dueña de las cámaras, vio directamente a estas entidades. Me parece muy interesante lo que está narrándonos y bueno pues este es un poquito, un fragmento de lo que logramos captar aquí en este lugar. Lo que pasó fue que descendieron de este lado de la barda, bajaron flotando y se quisieron parar aquí, fue cuando se aventaron los perros y fueron hasta del otro lado, cruzaron la barranca, flotaron un tramo por del otro lado de la barranca y a la altura del poste hasta allá fue cuando volvieron a elevarse y ahí es cuando se pierden. Pues se empezaron a ladrar los perros y ya me asomé para ver que si había alguien entrando a la propiedad, pero pues no, no, al principio no hice caso, no vi nada y hasta después me asomé por la ventana y ya vi una imagen, pero no se veía en sí pues una figura de persona o de animal, de nada, pero sí iba pues volando, no iba por el piso, era muy borrosa también la imagen. Me comentabas que estos pues lo le ladran pero no lo muerden. Ajá, sí, lo que pasó que se ve que al momento que se quiso aventar el perro, quién sabe qué pasó, el chiste que se hizo para atrás, porque el perro sí se avienta, ahora sí que es el que le tiene miedo aquí, es el que cuida y la verdad sí, yo siento que se sacó donde también el perro, pero sí, sí lo vio el perro. Y tres cámaras diferentes lo captaron, ya tú analizando aquí el video, por dónde pasó esto que venía del cielo, si puedes mostrarme más o menos. A la altura donde está el reflector por ahí se ve que bajan, se creía como parar aquí donde luego se hace el hombre y se brincaron del otro lado, pero se venían de lo alto de la cámara, enfoca que viene por atrás y se pierden ahí por donde está el árbol y es cuando de repente aparece y ves cuando baja. Y este, nos he tocado oír ruidos muy extraños con los perros, que se meten entre las piernas y empiezan a chillar, pero entre la una o dos de la mañana, pero nomás es un rato, nomás son como cinco o diez minutos y después se quedan quietos, pero todos, o sea, tanto los perros de ahí adentro como los perros de aquí afuera, o sea, no sé qué sea, pero ven hacia arriba. Y pues pensaban que era la llorona, pero ya observando el video, pues sí es algo muy raro, como un fantasma, no sé, y lo más creíble es cuando los perros como que lo atacan y se detiene y cruza lo que es la parte del río y pues de ahí se va, ¿no? Entonces fue lo que me llamó la atención y pues fue que lo subí a las redes sociales, pero sí, sí fue algo muy, pues sí, sí, muy nuevo para mí. Nunca había ocurrido algo así aquí, ¿verdad? Pues como te comentaba, o sea, la gente había dicho que, o sea, que han pasado cosas, pero pues como esta, esta, para mí es la primera vez, porque ahora sí que a todos nos tocó ver esto. En el recuadro superior vamos a iniciar y ahí se empieza a ver el objeto moviéndose, o sea, que el objeto siempre está en el video, luego aparece enfrente de un árbol, se eleva y vuelve a bajar en este punto, seguimos con él, vamos bajando, llega al nivel de piso, y luego los perros cruzan en su camino, cambia de posición o cambia de trayectoria, llega a este punto donde hay un canal y vuelve a cambiar de trayectoria y empieza un ascenso. Y desde el lugar en donde se presentó esta, o se presentaron estas extrañas entidades, pues regresamos contigo al estudio, sin duda un caso muy extraño en el que incluso las personas vieron directamente lo que bajó del cielo y pues como lo escucharon, es algo de verdad muy extraño, así es que bueno, pues regresamos contigo al estudio, aquí desde San Vicente, Chicoloapan, informando Carlos Clemente, para todos ustedes aquí en No Identificado. Nos vemos en la siguiente, gracias. Está tremendo este caso, tremendo. Y bueno, el lugar, yo no me lo imaginaba así, yo vi el video y ahora que veo la realidad pues es totalmente distinto, pero bueno, es un caso que vamos a investigar. Hay otro más que le tengo de sorpresa, que lo va a dejar verdaderamente estupefacto, de verdad, de verdad, de verdad, es algo extraordinario lo que vamos a presentar, estamos realizando las investigaciones y muy pronto en tercer milenio lo vamos a dar a conocer.